Bueno, gente del mundo, paseazo, embarco por el río de la Alquilide, ya subí arriba para enseñar lo de ir arriba sin matarme y sin caerme. Siempre estoy metido en lío, pero porque quiero ser vuestros ojos con los regalos, gente del mundo. Gente del mundo, cae la tarde en Helve. Acabamos de llegar a la comitiva de a una hora de a una hora de Sevilla. La tarde nos recibe lluviosa, pero no nos importa porque vamos a navegar por el Guadalquivir y como dijo don Antonio Machado, entre naranjos y olivos, Guadalquivir a la mar. Y siempre, como siempre, os lo voy a contar, gente del mundo, porque me gusta hacer vuestros ojos. Bueno, gente del mundo, paseazo, embarco por el río de la Alquilide, ya subí arriba para enseñaros lo de ir arriba sin matarme y sin caerme. Siempre estoy metido en lío, pero porque quiero hacer vuestros ojos. Cae la tarde, Llobina. Fijaos, ¿eh? ¡Os los regalos, gente del mundo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente del mundo, abandonamos el puerto de Helves, mientras el otro grupo de a una hora de Sevilla hace el recorrido por el río. Y nosotros pues vamos a hacer una ruta alternativa, que no tengo ni idea, ni idea de lo que vamos a hacer. Creo que vamos a ver una zona de artesanía, pero que bueno, que yo, gente del mundo, os la voy a enseñar. Pero me ha encantado navegar, ¿eh? Sabéis que soy un disfrutador y este paseo por el Guadalquiví cargó la historia de este río de Magallanes, ¿no? Cuando salió a buscar un mestrecho que cruzara América, ¿no? Cuando vino Juan Sebastián Elcano. Bueno, la historia de este río es un disparate. Bueno, seguimos. Bueno, gente del mundo, estoy en la Escuela de Formación de Artesano de Helves de la Robia. Y bueno, es una escuela con más de 25 años de tradición, ¿no? Donde se forman sobre todo en el barro y después en otro edificio que hay cerca de aquí. Tema de construcción de instrumentos musicales, sobre todo de cuerdas. Y realmente tienen aquí una exposición muy interesante sobre todas las cerámicas en barro que os voy a enseñar. Porque es realmente un espectáculo para los sentidos. Bueno, gente del mundo, hasta aquí el día de hoy de Vlogtree. Terminamos en Helves. Gracias por estar ahí. Sigo siendo vuestros ojos. Me encanta Helves, me encanta. Me ha encantado el paseo por el Guadalquiví. Hacen excursiones, remontando todo el río, navegando hasta San Lucas de Barrameda. Por cierto, no compartir mis vídeos. No dar likes. Pasar de mirar Facebook. Pasar de darle visualización al mundo de Pirulo. Porque al final todos estos sitios se llenan de gente. Y dejamos de disfrutarlos en pequeños grupos, disfrutando todavía el contacto directo con la gente. Que el turismo está bien, pero no es masa. Así que no compartid mis vídeos ni darle like. Bueno, hacéis lo que queráis. ¡Go! Buenos días, gente del mundo. Buenos días. Domingo, a una hora de Sevilla. Y os voy a enseñar pilas, a ver qué manera nos sorprende. Estamos en un antiguo seminario, pero ahora os contaré más. Pepe Lu, estamos en un sitio, en una localidad, en una localidad donde el conejito de Duracell no tendría problema. No, nunca lo ha tenido. Estamos en un sitio donde las lavadoras no tienen sentido. Exactamente. Y donde recargan las pilas siempre para el rocío. Sí. Es un pueblo muy rociero. Sí, es un pueblo muy rociero. Sí, aquí a los montones de ropa lo llaman pilas. Exacto. Y todas son siempre duras. Oye, ¿habrá aquí pilas recargables? ¿Más? Pues mira, interesante. Bueno, el tema sostenible y biológico, ¿no? Bueno, las pilas recargables. Bueno, estamos en pilas, concretamente en el hotel. Venga, dímelo. ¿Cómo se llama? Es un antiguo seminario, podemos dejarlo así mejor. Lo miro aquí. Venga, googleate. Lantana. Lantana. Ah, muy bien. Un sitio ideal, ¿eh? Lo digo desde allá, ¿eh? Unos 114 habitaciones, salones de usos múltiples, piscinas, campos. O sea, una extensión grandísima. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy interesantes y muy de aquí, de Lantana. Os lo voy a enseñar. Gente del mundo. En pilas vamos a ver este hotel, que era un antiguo seminario. Estamos en un salón de actos, de aquí de unas salas múltiples, de aquí del seminario, donde se han reunido todos los artesanos de la zona. Y yo os voy a enseñar, gente del mundo, os voy a enseñar a hacer aceitunas, a aliñar aceitunas. Eso es lo que os voy a enseñar y lo que os voy a aportar de valor, gente del mundo. Os quiero, os quiero. Bueno, los ingredientes. Sal, huevo, ajo, esto es tomillo, orégano, agua, por supuesto, y sal para hacer las almuelas. Y el ingrediente estrella que está llamando a la esposa, la aceituna. La gente del mundo, aceitunas. Bueno, gente del mundo, hasta aquí. Y pilas. Ha sido interesante, ha sido interesante hacer el proceso de conservación de la aceituna manzanilla. Y ahora vamos a Isla Mayor, continuamos con el blocktree a una hora de Sevilla, gente del mundo. Estoy en Isla Mayor. Isla Mayor es un pueblo pegado a la marisma y ahora mismo es el mayor productor de arroz de faña o del mundo duro. Viene la con la concejal. Me voy a enredar, gente del mundo para ustedes. Te voy a hacer algunas preguntas importantes. Nivel 10. A ver. Isla Mayor. La mayor productora de arroz de... De España. De España. Y de Europa la Sevilla. Oye, ¿y el gentilicio de Isla Mayor? El gentilicio... Isleños. Ah, isleños. Isleños e isleñas. Vamos a ver ahora... Uh, ¿de dónde vamos? Ahora vamos a ir a una piscifactoría de cangrejo rota. Vale. Lo vamos a visitar. Vamos a estar esperando allí con tortillitas de camarones que ya le ha hecho la chica. Que se van a poner duras. A ti en que dos tenemos que ir y a mí. Vale, pues ese es el siguiente paso. Sí. Gracias. Nada, a vosotros, claro. Gracias. Gracias a ti. Bueno, gente del mundo. Me ha costado, pero al final me ha aconsejado. Curioso, es curioso, gente del mundo. Gente del mundo que me ha mandado un kilito de arroz. ¿Eh? Y voy a hacer mi famoso arroz con leche. Y he dicho, oye, voy a hacer arroz con leche a ver cómo sale con tu arroz. Arroz marismeño, ¿eh? Y hay uno que quiere hacer un go. ¡Jaime! 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 Tío, un go, ¿no? Pues por favor. Una, dos y tres. ¡GOO! Bueno, pues gente del mundo llegando a la piscifactoría. Llegó a tarde un problemillo con el coche automático. Y bueno, bien, bien. Pero estoy, estoy, estoy. Abans de empezar. Tienes que estar atentos ahora. Porque vamos a ver cómo pelan, cómo pelan los cangrejos. Hola, peladoras. Buenas. Oye, una pregunta. Peladoras. ¿Hay peladores? También. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, este es el... Esta es la cáscara. Es que hemos pelado unos poquitos. Para que vayáis probando, si queréis. Ah, pues venga. Vale. Espera, espera. Vale. Venga, si queréis. Venga. Mote la fotito. Mote la fotito. Gente del mundo, voy a probar. Esto es por primera vez, por primera vez en mi vida. Por primera vez en mi vida. Una. Un adquisitete. Que voy a probar el cangrejo rojo americano de Isla Mayor. Es una delicadeza. Gracias, foto. Esto está bueno. Que yo no sé con la temperatura. Esto está bueno, ¿eh? Está bueno. Coge uno cada uno, ¿eh? Esto está buenísimo. ¿Puedes tirar las fotos? María Angel. María Angel, está buenísimo. ¿Puedes tirar las fotos? Buenísimo. Esto para mí es una delicadeza. Oye, y este es el cangrejo. Y ahora, esto se le quita la cabeza, ¿vale? Pero esto se apura hasta aquí, porque hasta la grasa, la grasa está buenísima. Bueno, gente del mundo. Es espectacular, realmente espectacular, el sabor del cangrejo rojo americano de Isla Mayor. No, escúchame lo que os voy a decir, ¿eh? Esto no lo estoy diciendo porque estoy en el Block Trip y lo he probado, no. Os digo de corazón que está riquísimo. Bueno, pues, ¡está en el mundo! Hasta aquí este vídeo de Isla Mayor. Se termina el Block Trip. Ahora vamos a comer, vamos a degustar la gastronomía. Pero ya sabéis que esas cosas, esos son mis ratitos. Lo voy a compartir en Instagram y demás, pero ya sabéis que no lo grabo, no os lo cuento, no os lo cuento a todos. Este del mundo, algo me tengo que guardar para mí. Bueno, gente del mundo. Espero que os haya gustado este recorrido por las diferentes localidades de A1 hora D, A1 hora D, Sevilla. Y os sigo enseñando porque me encanta que se hayan mis amores. Fuertan hablando. ¡Au! Fuertan hablando. 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 Fuertan hablando.